Novedades de las celebridades Shen Lei, look de aeropuerto Los actores Chen Seyuan, Guli Nashá, Wandalú, Yang Di, Shukai Shukai, San Yunlong, Ao Shishi en las filmaciones del programa de variedades Puerta Arbitraria. Tian Yeru estuvo presente en un en vivo del programa de variedades Detective Cute. El flexible hermano Tian, el sentido de creencia del actor, se vio obligado a sumergirse. Xiao Xianghong bromeó a Oda y le pidió a su hermano Tian Yeru escapar del agua. Sus pequeños pensamientos fueron vistos por Chloe Xuxing Shen, que me ayuda a beber una bebida especial y a escuchar el sonido del hermano. No te rebeles contra Tian Tian, Xiao Xin Han le pidió a Tian Yeru que lo llamara hermano mayor. Aunque Xiao Tin parecía un estudiante universitario, es el hermano dos años mayor de Wang Wang. Xiao Xin San, ¿alguna vez escuchaste a Tian Yeru llamar a su ye ye? Entonces, ¿quieres escucharlo llamar a su hermano o un bebé, Didi? Tenemos que ver si Tian Yeru grita el jueves por la noche. Shulu, look de aeropuerto Yang Xiaoyu, look de aeropuerto. Yang Xiaoyu partió al aeropuerto de Beijing vestida de negro fresco con botas largas. Yang Xiaoyu está vistiendo esta colección de valenciaga. Yang Xiaoyu, nuevas fotos para Ray-Ban. Hoy hace genial. Chuyé publicó nuevas fotos en Weibo, el estilo chocolate de hoy. Chuyé filmando para el programa de variedades Hello Saturday. Una falda amarilla con cabello trenzado es tan energética y veraniega y hacer pucheros con los fans es tan linda. Ella es una dulce princesita. Chuyé para Hello Saturday fue a trabajar hoy en las grabaciones en Chanza. Mostró sus dulces hoyuelos y saludó a todos durante todo el camino. Incluso levantó las manos para expresar sus sentimientos. Wang Xiaoran, evento en vivo. La actriz publicó en Weibo como se muestra en la imagen. Da la bienvenida al pleno verano con claridad y congela el grato momento perteneciente a Wang Xiaoran. El maquillador Wang Yifei publicó en Weibo. Wang Yifei publicó el maquillaje de Wang Xiaoran para el London Fashion Week. Esa vez le dio a Wang Xiaoran una base de maquillaje natural y un delineador de ojos verde brillante a juego con su ropa para el desfile de Gucci. Jackson Wang para la CGTN Global Business. Jackson Wang apareció en la cuarta exposición internacional de innovación y tecnología de Beyond como emprendedor. Esto no es solo el momento del espectáculo para su marca personal, Team Wang, sino también una oportunidad para él como entusiasta de la ciencia y la tecnología. De chocar con la inspiración de los gigantes de la industria, en una entrevista exclusiva con el reportero de la CGTN, Hei Shang-Ming, Jackson Wang compartió sus sentimientos acerca de participar en la exposición de Beyond y su experiencia en la creación de una marca personal. ¿Cómo te sientes acerca de hacer giras en diferentes ciudades? ¿Cómo ve la cultura china en el extranjero? Haga eso, le preguntaron a Jackson Wang. En la exposición de Beyond, Jackson Wang hizo acto de presencia como emprendedor, destacando no solo su marca personal y su espíritu innovador, sino también sirviendo como fuente de inspiración para la tecnología global. Entusiastas. En una entrevista con la reportera de la CGTN, Olivia Hall, Jackson Wang expresó su entusiasmo por participar en esta exposición. Jensei Yuan está nominado al premio Seoul Drama Awards, premio individual de los Seoul Drama, nominado entre actores como Kim Soo-hyun, Queen of Tears, Kim Tae-ri, Evil Ghost, Sung Kang-ho, Tio Sam-sik, Chai, Jung-ho en I Love You, Anna, Shot, Push, Ansel, Edgar de Tokyo Boys 2 y Jensei Yuan con el drama Hide and Love. Jensei Yuan fue nominado por su papel Dwan Yashu en Hide and Love. Ha sido preseleccionado para el premio al mejor actor en la competencia internacional del drama de Seoul y competirá con actores de primer nivel. Una vez le dejó mensaje a Dwan Yashu en el tiempo y el espacio paralelos. Eres una buena persona, con Sanxi a tu lado definitivamente mejorarás cada vez más. Dilan Wang, nuevo comercial para galletas Oreo. ¿No te cansas de las divertidas escenas del portavoz de la marca Dilan? Todo el mundo sabe lo que quiere ya. Las galletas Oreos, gíralas, lámelas y date un chapuzón con Didi.